Hola, amante, apasionado y aficionado del mundo del vino. Mi nombre es Ariel Morales, soy el especialista en vinos del Hotel Secret Divine Cancún y tengo 18 años ejerciendo esta bellísima profesión. El día de hoy te voy a compartir un tema muy importante, que son el maridaje del vino chileno con comida chile. Antes de hablar del tema, tendría yo que mencionarte que la gastronomía de Chile se enfoca muchísimo, muchísimo en los pescados y en los mariscos. Si nosotros partimos de aquí, tendría yo que decirte que los pescados y los mariscos son una proteína muy ligera. Obviamente, cuando nosotros hablamos de una estructura ligera, tendríamos que asociar nuestro maridaje con vinos con estructura ligera. Cuando hablamos de esto, obviamente, tendría yo que mencionar en las uvas blancas el Chardonnay sin barrica de roble o el Sauvignon Blanc, que es buenísimo y que adicional a esto, se hacen fantásticos en la región de Casablanca, en Chile. Cuando hablamos de proteína ligera, no nos podemos ir a vinos muy complejos, muy bien estructurados con paso de barrica de roble, debido a que esto no acompañaría completamente correcto el maridaje. Cuando hablamos de uvas tintas, yo recomendaría que nos inclinemos mucho al Pinot Noir o al Merlot sin barrica de roble. Cuando hablamos de contrastes, obviamente, lo más importante es que busquemos la acorde correlación entre la estructura del plato y la estructura del vino. Creo y considero que estas cuatro variedades te pueden ayudar muchísimo. Recuerda, Chardonnay sin barrica de roble, Sauvignon Blanc por el lado de los blancos, Merlot y Pinot Noir sin barrica de roble por el lado de los tinos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.